Hola, hoy les voy a enseñar a crear un dibujo animado a partir de una imagen. Ya sea una imagen que encuentres en internet de una persona, o bien de un dibujo que puedas hacer tú mismo. Veamos un ejemplo. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es entrar a este sitio. Se llama sketchmetademolad.com Lo buscamos en Google de esta forma y entramos en el primer resultado. En esta primera página, lo que tenemos que hacer es comenzar haciendo clic en este botón de acá abajo. Una vez que llegamos a este paso, podemos subir nuestra imagen. Que como les decía, puede ser una foto de un dibujo nuestro, o puede ser un dibujo de una persona que encontremos en internet. Un dibujo animado. Eso lo deciden ustedes. Lo importante es que sea una imagen de un ser humano, de un animal, o algo que tenga forma humanoide, que tenga los brazos separados, las piernas separadas, para que la aplicación online la pueda entender correctamente. Vamos a subir una foto. Yo voy a subir a este niño que saqué de internet. Pero como les decía, pueden dibujarlo ustedes, el dibujo que ustedes quieran. Es muy lindo, por ejemplo, para animar un dibujo que hace un hijo, que hace un hermano que lo dibujó. Lo pueden dar vida con esta aplicación. Una vez que subimos la imagen, le damos a Next. Aceptamos los términos. Aquí vamos a recortar la imagen exactamente del tamaño que ocupa nuestro dibujo. Vieron que quedó un poquito más chico, un poquito más grande. Lo ajustamos aquí un poquito. Que no quede ninguna parte fuera. Ni tampoco que sobre espacio de ninguno de los lados. Le damos a Next. En esta página, lo que tenemos que hacer es ver si la parte que sobra del dibujo, que no es dibujo, está en color negro. Si está todo en color negro, está todo correcto, no vamos a tocar nada. Ahora, si hay una parte negra, por ejemplo, y sin embargo es parte del dibujo, podemos usar tanto el lápiz como la goma para poder acomodar esto. Puede ser el contrario también, que haya una parte del dibujo que no haya quedado negro. Ahí podemos editarlo. Si está todo correcto, como en este caso, que el fondo está negro y el dibujo está con color, le damos a Next. Llegamos a esta pantalla, que es bien importante, donde tenemos que ir moviendo estos puntos para ubicar las distintas partes de la persona y de las articulaciones. Entonces, estos dos extremos más largos acá, tenemos que moverlos hasta que queden las orejas del dibujo. Estos más cortos, los movemos hasta que queden en los ojos del dibujo. Esto de aquí tenemos que ubicarlo en los hombros. Esto de aquí, en las caderas. Esta aquí, en un codo. El otro en la mano. Codo. Mano. Estos aquí van en las rodillas. Y los últimos de abajo van en los pies. Una vez que ubicamos todos los puntos en los lugares correspondientes, le damos a Next. Y ya nos va a mostrar una animación. En este caso, nuestro muñeco, que lo subimos de forma estática, ahora está corriendo de un lado a otro. Aquí, de este lado, tenemos distintas opciones de animaciones que podemos hacer. Podemos hacer que, por ejemplo, en lugar de correr, camine y levante los brazos. Seleccionamos esta opción. Esperamos que el programa edite el dibujo y... ...vemos el resultado. ...y aquí podemos probar distintas cosas. Como ven... ...podemos elegir cualquiera de estas opciones de animaciones. Aquí tenemos las animaciones separadas en categorías. Bailes, graciosos, saltos. Vamos a probar cómo queda saltando. Y por acá tenemos la opción de caminando. Algo interesante del programa, es que una vez que terminemos nuestra animación, podemos compartirla. O bien podemos guardar el archivo como un archivo mp4, un archivo de video. Para guardarlo como video, lo que tenemos que hacer es tocar aquí, en esta cruz, que es para pasarnos a pantalla completa. Una vez que estemos en pantalla completa, le damos botón derecho, guardar video, como... ...como... ...y acá guardamos el archivo como un archivo mp4. Le damos guardar... ...y nos quedó guardado en nuestra computadora el archivo. Bueno, esto es todo. Espero que les sea de utilidad y les sirva. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!